¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bonita! ¿Por qué la barba larga? Este me lo apretó a San Gilipo. ¡Garrote, garrote! Muy bueno. ¿Por qué la barba larga? Porque tenemos chistes viejos, pero buenos. Ah, a ver. Son esos chistes que decís, uh, este no sé si contarlo podés viejo. Pero hoy los agrupé todos porque son geniales. Por ejemplo... Son los mejores de los chistes viejos. Los mejores. Esos que no te los olvidás nunca. Por eso se hicieron este de viejos. Porque ya la gente los conoce. Por ejemplo, dice... Dice viejo, dice, cumplimos 25 años de casados. Dice, ¿por qué no matamos a un chancho? Dice, ¿por qué no matamos a tu primo que nos presentó? ¡No! ¡No! Este tipo... Este es nuevo, pero bueno, lo meto así porque es nuevo. Ah, es nuevo. Te lo escuché ayer. No, júlemelo que es nuevo. Te juro que es nuevo. Dice... El tipo lo para de la alcolemia y le dice... Sople. Dice, señor. Dice, pero eso no es la pipeta. Eso es una empanada. Dice, sí, pero está un poco caliente. ¡No! 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 El tipo... Este es de los clásicos viejos, pero bueno. El tipo entra ahí... ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué? La chica. Entra a la iglesia muy escotada. ¿Pero qué? ¿Se iba a casar, no? No, no. Quería ir a confesar, se volviste a rezar. Ah. Pero muy escotada, ¿viste? Se le veía todo, ¿viste? Entonces el cura le dice, mire, señorita. Dice, discúlpeme, pero no la puedo dejar entrar vestida así. Entonces, viste, se le veían los senos, ¿viste? Y la chica se le veían los senos. Ah, ¿era escotado, no? Muy escotado. Muy escotado. Muy, muy, muy. Dice, yo la puedo dejar así. Dice, pero padre, dice, tengo el derecho divino. Dice, sí, y el Ikerro también. ¡Ja, ja, ja! Bueno, y el último. El último. El último es... Pero es con guarda. Es con guarda. ¿Cómo sería un guarda antiguo? ¡Y apatapaparra! Lo practiqué. Este dice, doctor, dice... Es guarda, guarda, ¿no? Es guarda, guarda. Cuidado cuando salga por el aceite caliente. Sí, perfecto. Perfecto. Te agradezco, sí. El tipo dice... No, ese dice... Doctor, dice, me siento... Me siento muy mal. Dice, todo me da vueltas y además me arde el corazón. Dice la chica. Me asustó. Dice la chica. Dice, mire, la verdad que, primero, que no soy doctor. Soy barma. Segundo, que no se siente mal. Está borracha. Y tercero, no le duele el corazón. Tiene la testa en el cenicero. ¡Sí! 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 ¡Pasó a Doneta, eh! ¡Personaje! 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 ¡Personaje!